Hola que tal amigos de Internota Noticias, los saluda Rubén Rodríguez y les doy la bienvenida a una transmisión más en donde los estamos informando diariamente sobre los casos que se van agregando día con día y pues bueno también el comportamiento de este virus aquí en el estado de Nuevo León y bueno más adelante también hablaremos sobre algunas notas relevantes que estuvieron aconteciendo durante el día pero bueno vamos a dar inicio con los casos que se agregaron del día de ayer al día de hoy y es que bueno pues se suman una cifra de 649 casos más dando a un total de 38.655 casos ya confirmado en todo Nuevo León. También hay una cifra de 1.012 casos sospechosos que están por ser analizados. Hay una cifra de 1.410 personas que se encuentran hospitalizadas y bueno pues lamentablemente el día de hoy se suman 27 defunciones más dando a un total de 1.486 personas que han fallecido por este virus. Bueno pues Nuevo León ya está por alcanzar la cifra de los 1.500 defunciones así que bueno pues hay que seguirnos cuidando para que esta cifra vaya día a día disminuyendo. Bueno pues hay también una cifra de 29.988 personas que ya han sido recuperadas de este virus y bueno pues ya restándole esta cifra y la cifra de defunciones nos da a un total de 7.181 personas que aún siguen activas con este virus aquí en el estado de Nuevo León. Repito para las personas que se van uniendo a la transmisión es que suman 649 casos más y bueno pues hay una cifra de 1.486 defunciones y bueno pues ya restándole la cifra de recuperados y la de muertes queda una cifra de 7.181 personas que siguen activas con este virus aquí en el estado de Nuevo León. Y bueno la distribución por municipios queda de la siguiente manera el municipio de Monterrey lidera con 10.377 casos. Guadalupe 5.515 personas contagiadas. Apodaca 4.439 casos. San Nicolás 3.368. Escobedo 2.559. Santa Catarina 2.437. Juárez 2.312. García 1.382. Caderecta 1.099. San Pedro 909. Pesquería 441. Montemoreros 376. Linares 363. Santiago 338. Salinas Victoria 337. Allende 303. Suazua 244. El Carmen 241. Sabinas Hidalgo 238. El municipio de Ciénaga de Flores 201. Doctora Arroyo 120. Galeana 117. General Bravo 76. General Terán 70. China 53. El municipio de Hidalgo 45 casos. Anáhuac 41. Arranberri 29. Cerralo 28. Igual que Villaldama con 28 casos. Marín 20. Guadalupe 19. Los municipios de Lampazos y Los Ramones 14 casos. Mier y Noriega y General Treviño 11 casos. Abasolo y Los Herreras 10 casos. Iturbide 8 casos. Parás, Mechoro Campo, Bustamante 7 casos. Higueras también 7 casos. Doctor Cos Agualeguas 6 casos. Doctor Leones 4 casos. Vallecillo 3. Y Los Aldamas 2. Y bueno pues provenientes de otros estados que radican aquí en el estado de Nuevo León. Hay una cifra de 388 casos. Bueno pues esta es las cifras que se suman el día de hoy. Y bueno pues como ustedes pueden ver es que bueno no hemos frenado los casos ni tampoco van en disminución. Así que bueno pues lo único que podemos hacer es reforzar las medidas preventivas que nos brinda Secretaría de Salud para así pues poco a poco ir disminuyendo los casos. Y bueno pasando a otra información es que una persona pierde el control y termina volcado. Esto en el municipio de Montemorelos un accidente vial tipo volcadura se registró durante la madrugada del día de hoy sobre la carretera nacional a la altura de la comunidad congregación calles. Al lugar acudieron cuerpos de auxilio para eliminar los riesgos de la zona, así mismo para atender y trasladar a un hombre identificado como Carlos Avendaño de 26 años de edad, quien presentó algunas lesiones. Bueno pues esta persona fue atendida por cuerpos de auxilio del municipio de Montemorelos y bueno pues presentó algunas lesiones pero bueno fue trasladado hacia un hospital para una mayor atención médica. Bueno también pues en otra información es que critican al senador Samuel García por tóxico y machista tras esto tras reclamar a su esposa de enseñar mucha pierna. Luego de que la esposa del senador Mariana Rodríguez diera positivo al COVID-19 se aisló en uno de los cuartos de la casa que comparte con Samuel García decidieron realizar un en vivo en donde cenaban a través de una videollamada. Sin embargo en cierto momento de la transmisión mientras Mariana intentaba mostrar sus dedos llenos de salsa fue súbitamente interrumpida por Samuel García quien le pidió que subiera la cámara porque en su opinión estaba enseñando mucha pierna. Tras la publicación del video cientos de personas expresaron su indignación en la red social Twitter. Esto debido a que consideraron como una actuación de pareja tóxica y machista en múltiples tweets y el fragmento del stream fue replicado junto con duras críticas en torno a la pareja. Bueno pues esta videollamada la cual fue publicada ahí en Instagram pues bueno ahí se ve como el senador pues le dice a su esposa que está enseñando mucha pierna y esto ocasionó una ola de tweets con críticas por parte de bueno pues varios usuarios hacia el senador Samuel García pues tachándolo de machista y tóxico pues hacia su esposa Mariana Rodríguez. Y bueno pues también hablando de otro tema es que castran a oso cariñoso de San Pedro y la profepa pide una explicación. El oso negro de Chipinque que mantuvo encuentros con personas y animales domésticos fue castrado y será enviado al estado de Chihuahua. El oso cariñoso que tuvo acercamiento con tres jóvenes en Chipinque el pasado 18 de julio fue capturado el 25 de agosto en la colonia Valle de San Ángel en San Pedro y al llevarlo a la revisión fue que los médicos veterinarios tomaron la decisión de castrarlo. El médico Vargas Prieto manifestó que la castración de oso debía realizarse para evitar el movimiento artificial y reproducción de ejemplares de las subespecies de osos y a la cual pues pertenece este oso así como para reducir el comportamiento del desplazamiento y la probabilidad de que éste se enfrentara con otros osos en la sierra. Bueno pues como bien este oso se había hecho viral pues al momento de acercársele a varias personas ahí en el cerro de Chipinque bueno pues ahí se le este oso fue capturado debido a que bueno pues los cuerpos de auxilio consideraban que este oso podría ser peligroso hacia las personas y bueno pues es así como lo capturan y deciden castrarlo para posteriormente mandarlo al estado de Chihuahua y bueno pues ahí también múltiples usuarios hicieron notar su enojo debido a que bueno pues hicieron la castración de este oso y bueno pues ahí ellos alertaban que pues era un animal que merecía reproducirse y también merecía quedarse en su hábitat natural. Y bueno pues pasando a otra información es que asesinan a abogado afuera de un despacho contable. Esto en el municipio de San Pedro un hombre fue ejecutado a balazos cuando se encontraba en su vehículo afuera de un despacho contable sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Río Tuxpan en Valle Oriente. A los hechos arribaron cuerpos de auxilio y elementos policíacos quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales asimismo informaron que se trataba de un abogado identificado como Antonio Montes de entre 35 a 40 años de edad. El lugar fue cordonado y cerraron dos carriles por elementos policíacos quienes se quedaron en espera de servicios periciales y CEMEFO para iniciar con las investigaciones correspondientes. Bueno pues este abogado que fue ejecutado a balazos en el municipio de San Pedro sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Río Tuxpan en Valle Oriente. Bueno pues estas fueron una de las noticias destacadas que estuvieron aconteciendo durante el día. Si usted quiere saber más información sobre estas noticias o también sobre muchas más que hemos estado publicando puede visitar nuestra página de Facebook el cual es pues Internota Noticias así como también nuestras demás redes sociales como lo es Instagram, Twitter y Youtube estamos con Internota Noticias y también una página web que es internotanoticias.com. Bueno también le queremos invitar a que se una a nuestro grupo de WhatsApp el cual estamos mandando todos los links de estas noticias y muchas más. Ahí las he estado mandando a nuestro grupo de WhatsApp. Usted con tan solo un clic ya puede acceder a todo nuestro contenido. Una vez ya agregada a este grupo pues tiene que agregar a los administradores para que pueda acceder a todas las transmisiones en vivo, videos o fotos o publicaciones que estemos publicando a través de este grupo. Si una persona no cuenta con una aplicación de Facebook pues bueno no es de preocuparse ya que la misma aplicación de WhatsApp al momento de que usted hable, abre un link pues ahí se reproducen los videos y las noticias sin salirse de la aplicación de WhatsApp. En los comentarios estaremos dejando el link para que usted se pueda unir a este grupo. En este grupo está programado para que no se pueda comentar, no se pueda enviar mensajes debido a que queremos evitar la saturación de los mensajes. Para eso tenemos el número de reporte ciudadano el cual es 826-104-2668. Ahí usted nos puede hacer llegar cualquier duda, sugerencia o también nos puede hacer los reportes de lo que esté pasando a su alrededor en su municipio, en su estado o también pues en su colonia. Ahí nos estamos atendiendo las 24 horas del día y también le damos el seguimiento correspondiente. Lo repito una vez más, 826-104-2668. Y bueno, pues ya para terminar le vamos a dejar más adelante un video de cómo activar las notificaciones. En dado caso de que Facebook no le avise cada que inicimos con alguna transmisión, pues bueno, aquí le explicamos paso a paso cómo activar las notificaciones para que Facebook le avise cada que estemos transmitiendo en vivo. Y bueno, me despido. Mi nombre es Rubén Rodríguez. Que pase usted una muy buena tarde. Hasta luego. ¿Quieres saber por qué no te llegan nuestras notificaciones? Aquí te explicamos los pasos a seguir para recibir todas nuestras notificaciones. Si ya eres seguidor de nuestra página, lo que tienes que hacer es dar clic en los tres puntitos que están al lado derecho de la pantalla. Después seleccionas la opción siguiendo, activas la opción de recibir notificaciones y verificas que se encuentre en la opción estándar. Y no te olvides de activar las notificaciones de los videos en vivo para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Después, en la sección de noticias, das clic en la opción de ver primero. Y listo. Ya tendrás todo nuestro contenido al instante. Internota Noticias, más cerca de ti. ¿Tienes un negocio? ¿Deseas incrementar tus ventas? ¿La contingencia te está afectando? ¿Estás buscando una manera rápida para darte a conocer? En Internota queremos apoyarte. Te ofrecemos diferentes planes de publicidad de alta calidad con resultados inmediatos para el incremento de tus ventas. Contamos con public reportajes, spots, Internota Contigo, transmisiones en vivo y producciones de video de historia e identidad para tu negocio, adaptándonos a tus necesidades y presupuesto. Cualquier duda o aclaración, comunícate al WhatsApp 81-103-125-73 o al correo internota arrobaoclub.com. Debido a esta pandemia, estamos implementando nuevas formas de pago. ¡Gracias!